Segundo Festival La Voz de Cristo 2012 Si empezamos con las audiciones Si tienes talento para el canto Esta es tu gran oportunidad Pueden concursar en dos categorías Categoría escolar Categoría mayores Informes al 721 2787 Segundo Festival La Voz de Cristo 2012 Un encuentro con Dios A través de la música ¡Gracias!